Bueno, mañana lunes a la una de la tarde voy a estar en el Asta Bandera del Zócalo, de la Ciudad de México. Ahí si quieren que les lleve algo todavía hay tiempo para que me hablen y se los llevo mañana y pues me va a dar gusto saludar a los que vayan. Y ya eso es, mañana está ya súper confirmado, no hay más que a la una voy a estar, si quieren que les lleve algo ahí me pueden hablar. Y bueno mi número es 044 55 54 18 16 88 y ahí estoy para servirles de día, de noche, de madrugada o 1500 veces al día, siempre estoy para servirlos. Y la otra era A, el desprecio cósmico, esto es para los que practican alquimia. Entonces el desprecio cósmico no es como el desprecio planetario, que nace de la corrupción de la conciencia de quien lo experimenta por su semejante. El desprecio cósmico nace de la conciencia y le permite a quien lo experimenta identificar que el individuo en análisis no es objeto de sublimación, por tanto es desestimado. Pero en silencio el alquimista le promete salvarlo a través de sus semejantes más capaces. Y eso es el desprecio cósmico. Entonces un alquimista no tiene por qué pelear, discutir, alegar o contestar una agresión, ni tampoco tiene razón para ganar una batalla. Ay al final ya dije esto y gané. Eso no es para alquimistas. El alquimista busca la pieza que sí es útil. Y en ese levantar de piezas para evaluar puede recibir un golpe, puede recibir una escupida de veneno, puede recibir cualquier mal. Al alquimista no le interesa eso. El extremo máximo que puede recibir es la muerte por estar levantando piezas. Eso al alquimista no le importa porque tiene el don de la inmortalidad. La vida del alquimista es levantar la siguiente, ver si sirve y dejarla, ver si sirve y apartarla, ver si sirve y alejarla, ver si sirve y apartarla. Y así vive el alquimista. Entonces, como es muy grande el número que tenemos que abarcar, no nos podemos detener en historias y en pelear y en decir, sino nada más, la que no sirve no la vas a hacer servir. Eso es imposible. Solamente estamos buscando la que sí sirve. Y entonces, la que sí ya funcionó no necesita mucho estímulo. En su caso basta con que lo canalicen. La otra vez recibí un mensaje que me fascinó, que me leyó Gaby. Me escribió una persona y me dijo, estaba en un parque y una joven, ¿no, bebé? Sí. Le habló de este tema y le regaló un flyer. Entonces dije, guau, ese es un nuevo fenómeno que así se está dando, va a estar impresionante. Con eso salvamos a la humanidad. Yo creo que eso de los flyers es lo más económico. No solo se refiere al dinero económico, también se refiere al desgaste personal y mental y de todo tipo. Entonces, la forma más económica es esa. Oye, mira, ya ahora sí ya subimos las hojas para que expliquen los tres niveles neuronales del cerebro humano, el cuarto nivel que se genera por entender el universo y la evolución, así y todo con lo que tienen que decir para dar una explicación de 30 segundos y después dar el flyer. Y entonces, ¿en qué página está eso, bebé? Está en la página de Facebook Frecuencia Cósmica. En la página de Facebook Frecuencia Cósmica. ¿Y cómo lo buscan? Está en el muro, lo subimos creo que ayer o antier. Ayer o antier lo subimos al muro. Entonces, ya con eso pueden dar la explicación de 30 segundos y dar la hojita y entonces con eso se potencia. Voy a dar la explicación esa de 30 segundos para que ustedes la den en el parque o donde estén. La humanidad nunca ha sabido cuál es el sentido de la vida, pero indiscutiblemente el sentido químico de la vida es la evolución. Por tanto, el sentido de la vida humana es dejar atrás la etapa humana y pasar a la siguiente fase evolutiva, que es la percepción cósmica o cuerpo astral. Entonces, el cerebro humano tiene solamente tres niveles neuronales, que son el orgánico, el de las emociones y el de la razón. Pero al entender cómo funciona el universo, la conciencia humana rebasa la frontera planetaria y se unifica por entendimiento con inteligencias de otros planetas. Y la unión de conciencia entre inteligencias de distintos planetas genera un cuarto nivel neuronal, es decir, un cuerpo astral. Y de ese modo es como damos el brinco evolutivo de humano a perceptor cósmico. Si quieres saber más del tema, entra a esta página. No a todo el mundo le den hoja, solo a los que vean que sí se interesaron. Y entonces, si hacen eso, amigos, salvamos a la humanidad. Ahora, el desgaste, la gente misma te va a exigir, oye, pero a ver, explícamelo tú, explícamelo tú. Entonces, ahí se van a ver forzados a entrar a la siguiente fase. Bueno, pues, aquí tengo este cuadernito, que es para que expliquen todo el universo en dos minutos, ¿no? Entonces, ahí está todo el equipo y toda la utilería, para que puedan ayudarme para objetivamente salvar a la especie humana. Y vamos a empezar ahora sí con las preguntas. La primera pregunta dice, Hola, me llamo Elena. Adquirí uno de tus artículos en la Feria del Libro. Me parece maravilloso todo lo que dices. Me la pasé viendo tus videos hasta muy tarde. Quisiera entender el universo también. Seguiré en contacto. Ah, pues, muchas gracias. Eso me habla de que la mezcla está siendo bien preparada, porque la humanidad la asimila en forma agradable. Entonces, estos mensajes que me dan me son de muchísima utilidad. Es como cuando el chef mete la cuchara a su guiso y lo prueba. Entonces, dice, ah, más sal, menos sal, tal cosa y así, ¿no? Entonces, estos mensajes me son de mucha ayuda. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente pregunta es respecto a un video en YouTube, El Elixir de la Vida Eterna. Y dice, si se desearía salvar a la humanidad, no estaría vendiendo la información. La daría sin fines de lucro. Para mí esto indica información no válida. Sí, doy la información en forma gratuita. Siempre lo he dicho. Nadie podría ver 100 de los 400 videos que tengo subidos en forma gratuita. Sin conseguir el cuerpo astral. Sin conseguir el cuerpo astral. Eso es garantizado. Ahora también dice alguien, yo ya con que sepa que estás vendiendo los libros, ya no los volteo a ver. Todos estamos siendo calificados, ¿no? Y tú al desestimar algo sin considerarlo, solo porque cuesta dinero, pues estás descalificándote a ti mismo. ¿Pueden leer gratis en las puestas? Nuestros libros siempre están, se pueden leer gratis en el stand. Todo el tiempo que había un puesto en Tasqueña, fueron más de dos años, podía ir la gente ahí a leer gratis los libros. Donde yo esté se pueden leer gratis. Los videos son tan buenos como los libros. Si ves los 400 puedes dar clase de esto, ¿me entiendes? Entonces, en este momento, el dinero impulsa la capacidad. Yo ando por toda la república todo el año. Imagínate, llevo cinco años y medio sin parar todo el año en distintos lugares de la república hablando en vivo con la gente, en forma masiva, porque son ferias de libro. Si no estuvieran a la venta los libros, yo no podría llevar a cabo la expansión, así como lo estoy haciendo. No tengo que justificarme ante nadie. El que no sepa que vive en el planeta Tierra, mucho menos está en el nivel de acercarse a este conocimiento. Pero yo respondo todas las dudas igual. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente. El siguiente es de Venezuela. Dice, hola, buen día. Soy de Venezuela. Hoy soñé viendo la estatua de nuestro Señor Jesucristo crucificado, ubicada frente de mi casa. Luego ya la moví para que quedara al frente de mi casa. Porfa, ayúdame a interpretar el sueño. Gracias. Ese sueño no tiene ningún sentido, ni va a ningún lado, ni quiere decir nada, salvo que sea una premonición, porque Jesús no es ese hombre de barba, bigote y clavado a una cruz, cabello largo. Jesús, la energía esencial de Jesús, es el entendimiento del mecanismo universal. Es decir, ese sueño fue premonitorio si tú accedes a entender cómo funciona el universo. Y si no accedes a entender cómo funciona el universo, fue cualquier visión sin sentido, como la vida humana misma lo es en su conjunto. La medida de todo en este plano es el entendimiento del mecanismo universal. Todo tiene sentido o pierde sentido en base a la mecánica del universo y su difusión sobre la humanidad. Esa es mi respuesta.